Como vemos en este mapa, solo el Caribe se escapa en este momento de la alerta amarilla emitida por la Comisión Nacional de Emergencias. Esta actualización de alerta se debe a, según el Instituto Meteorológico Nacional, al menos dos factores atmosféricos, que estarán aumentando considerablemente las lluvias en los próximos días. En primer lugar, la zona de convergencia intertropical acompañada de un alto contenido de humedad y, por otro lado, la influencia de la depresión tropical número 14, un evento que puede evolucionar en los próximos días conforme avance hacia el noreste del Caribe.